De manera alarmante, se incrementa el número de pacientes jóvenes entre 18 y 25 años que padecen problemas auditivos. Según los especialistas, gran culpa de este problema se debe al uso excesivo de equipos tecnológicos. Si usted ve que su hijo sube más el volumen del televisor, no suele entender lo que le dicen en una conversación normal o no escucha correctamente lo que le dicen por celular, debe visitar a un médico. Cuidado con automedicarse con los descongestionantes nasales para combatir el resfrío. Las personas que sufren de males crónicos, diabetes, glaucoma, hipertensión, entre otros, no deben consumir ningún fármaco sin receta médica porque podría provocar reacciones nocivas en su organismo. Desde el aumento de la presión hasta el recrudecimiento de la enfermedad que padece, se recomienda realizar la consulta a un médico antes de comprar cualquier producto para no poner en riesgo su vida. No todos los alimentos son beneficiosos para la salud. Recientes investigaciones demostraron que varios de ellos son dañinos y perjudican nuestro organismo. Según expertos, las fresas no orgánicas contienen más de 13 pesticidas que son letales. También recomiendan no ingerir en exceso chocolate blanco y es que su procesamiento le hace perder sus nutrientes y lo convierten más bien en azúcar y grasa. Un producto marino que no debería consumirse es el pez espada debido a su alto contenido de mercurio. También recomiendan consumir tomates frescos y no enlatados.